Oiga donosa y paisano, recuerden esta elección a ese que ayer le ha mentido y le pagó con traición aquel que le prometía un cambio que no existió y hoy mirándolo a los ojos voy a pedir su favor en esta no se haga bueno, no cometen mi muerto hicieron lo que quisieron, cuando el bicho apareció a todos nos encerraron, según ellos la solución nos impusieron barbijo, distanciamiento y alcohol muchos perdimos el trabajo, el comercio, empresa y el sur nos vacunaron a todos, la pucha que los tiró la verdad, ya me cansaron, sinceramente harto estoy por eso en las elecciones, cantina tu al cambio soy con dignidad popular, me enfrento a la conducción yo no ando comprando votos, soy del montón y hoy la libertad avanza firme en toda la nación con mi Argentina en el pecho, cantando la justa amor permiso, soy el paco pobre, desde siempre un servidor